¿Cuándo fue la última película que la vimos juntos? Seguramente. La de Otra Ronda, que fue la que... La Otra Ronda, sí, sí. Una película, por cierto, creo que ya la recomendamos en el último programa, pero muy... El último, bueno, el último... El último, bueno, el último... El último, bueno, el último... Ah, bueno, sí. Un parote del programa. El último grabado. Hace dos mil programas. Hace dos mil programas, que es una gran película, que bueno... Sí, la verdad, que es una maravilla. Es una película de, digamos, de beber, ¿no? Por así decirlo. Ya contamos la premisa, ¿no? Que se juntaban cuatro o cinco profesores de un instituto y que a través de un estudio de un psicólogo, también danés o por ahí, que decía que él tenía un déficit, el cuerpo humano tenía un déficit de un 0,05 de alcohol en la sangre, intentan, pues, probarlo, ¿no? O sea, ir ahí al terreno y empezar a beber y tal. Y, bueno, lo que sucede, ¿no? Con su gracia y con su drama, ¿no? Por así decirlo. Pero una gran película. Los daneses le pegan al trinque... No, aquí en España no se ve. Los daneses son muy raros los daneses, ¿no? En España se ve, en España se ve, se ve mucho en España. Yo veo a un tío a las seis de la mañana y una vez que otro que va tomando un zumo de piña y digo, ese tío está tramando algo. No sé, no he visto a nadie que le haya tocado el gordo de la lotería y haya salido en la tele brindando con un bote de acuario. O sea, lo que te quiero decir. La verdad que no. De hecho, ahora con el tema del confinamiento pasa una cosa muy curiosa que hemos bebido, ¿no? Empezamos a ver las 12 del mediodía, o sea, pillaba la borrachera, dormía en la mona y tenía resaca el mismo puto día. Era curioso. O sea, a las 11 y media de la noche te levantabas y habías hecho todo el día. Habías bebido, te lo habías pasado de puta madre, habías dormido y todavía tenías resaca. Está claro que a veces es una buena juerga, pues, de contigo, esta que es una buena juerga, de hecho, el tema de la resaca, en términos más cinéfilos, es que no son las uvas de la ira, sino que son las iras de las uvas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que te deja el culo roto, ¿sabes? Y para una buena juerga, simplemente hay que decirlo todo, para una buena juerga, a veces solo se necesita a uno mismo, no necesitas a nadie más. Contigo, a veces, una buena juerga, una buena juerga, es suficiente. El cierto es que si eres géminis o tienes personal límite o eres esquizofrénico, pues la cosa suma, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y quieres o no, pues, oye, hay un diálogo y tal que no estás tú solo. A veces piensas sobre la esquizofrenia y digo, hostia, ¿por qué no hay una esquizofrenia buena? O sea, toda la esquizofrenia es mala, el rollo, quiero destruir el mundo, matar a alguien. ¿Por qué no hay una esquizofrenia, el rollo? Eres un tío de puta madre, tío. O sea, ¿por qué no hay una esquizofrenia interior de rollo guay, no de rollo de tío? Se llaman influencers. Se llaman influencers, pero dentro de ti me refiero. O sea, algo inexistente, tengo una voz que me dice que soy el puto amo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No voy a decir, tío, o sea, se te ha ido mucho la olla, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, porque no hay un momento en el que tú dices, tío, tienes algo cabal, o sea, siempre te vienes arriba, es como, ¿sabes? Ese momento, yo le llamo el momento de garganta, siempre hay momentos, y está bien, el momento de garganta es este, ah, ah. Para todo, ¿no? Para todo, sí, sí, pero o sea, todo hombre tiene que tener, todo hombre, mujer, todo humano, tiene su momento de garganta, y cuanto más controlado tu momento de garganta, más adulto te haces, ¿sabes? El momento de garganta es de rollo, es como que no hay huevos, pero a ti mismo, es como que estás tan arriba que dices, ah, 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 o sea, no te salen ninguna palabra, es algo gutural, es algo de dentro, es como el mono que llevas dentro, ah, 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 y termines como muy arriba, a tomar por culo, o sea, ¿por qué no? O sea, un avisador de resacas, por ejemplo, que te diga, eh, tío, lo que he sido tu novia todavía es rollo, estás pidiendo demasiado cariño, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, 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 ah Está claro Es un espirma al revés Estoy en el suelo Y ni siquiera en el suelo me agarro Estoy en el suelo Por mi cuerpo salen fluidos Y ni siquiera enganchan al puto suelo El suelo se mueve Es como cuando te caes La típica frase graciosilla de Tranquilo que del suelo no pasas Pues cuando vas borracho sí pasas del suelo Porque sigue pagando hacia otro lado Hay algo todavía mucho más de borracho Que es derrapar en el suelo O sea estar en movimiento constante O caerte y tropezar Cuando vas tan borracho Coges una pequeña inercia Te caes al suelo Y derrapas en el suelo para arriba Pero estamos de acuerdo Es curioso Te estás acordando de mi anécdota Parece que estás esperando a alguien Esto creo que vale la pena contarlo Sinceramente Hace 3 o 4 años tal vez Ya se está partiendo el culo Hace 3 o 4 años aquí Somos de Sanboy Bueno evidentemente los tres Para los que están escuchando No me enrollo mucho Somos de Sanboy Y nos habíamos tomado unas cuantas cervezas Fue un día muy guay la verdad Muy guay muy guay Bienvenida también el Tu colega El David El David y tal Un saludo La verdad que llevamos unas cuantas cervecitas Y estábamos muy chisposos Y recuerdo que íbamos andando por debajo del pueblo Las calles son estrechas Como lo que sería un downtown de cualquier sitio Y vemos a un tipo que estaba completamente tumbado en el suelo No tumbado me refiero Con la cabeza Estaba digamos tumbado pero boca arriba ¿Sabes lo que te digo? Boca arriba Estaba el tío Todavía no hubo suyo de gente borracho Como para darse cuenta de que podía agarrarse el suelo Y caerse ¿Sabes lo que te quiero decir? Y lo vimos estar Y yo pensé por un momento Esa humanidad que aún no le sale dentro De que ese hombre se podía haber caído Que le pasaba algo Así que me acerqué Pero a medida que me acerqué Me di cuenta que olía demasiado alcohol O se ha caído en el barril de cerveza O está fermentando el hombre Nos dimos cuenta que iba borracho Y tal Y lo cogimos La cuestión es que le dije ¿Qué tal? Mi madre Como diciendo Quería vender a su madre Y la cuestión es que al tío Lo incorporamos un poquito Lo dejamos tumbado en el suelo igual Bueno tumbado Digamos que la espalda Se la apoyamos en la pared Lo dejamos sentado Lo dejamos sentado Exacto Con una pierna estirada Y la otra pierna recogida Así como en 90 grados Arte contemporáneo Exacto Y lo dejamos y tal Y le pusimos los hombros rectos Y tal ¿Sabes? Y cuando nos fuimos Y aquí viene más o menos la broma ¿No? Se puede considerar como tal Cuando nos Mira Cuando nos Te vamos para la mente Y yo miré al llamo Nos giramos Y vemos al tío Y le dije al llamo Le dije esta frase Le dije Fíjate Digo Antes parecía O sea Antes era un borracho Y ahora parece una persona Que simplemente Está esperando a alguien Y es que Y era la estampa De un tío Que realmente estaba esperando a alguien Porque estaba como puesto y tal Una pierna como por encima recogida Y la verdad Que nos estemos echando un buen rato Realmente Duró poco A la que nos volvimos a girar Estaba así Intentando Intentando trepar por el suelo O sea Otra vez Arrastrándose Y era como Dios mío Ha durado poco Ha durado poco Ha durado poco Ha durado poco Nosotros Estéticamente Hicimos lo que pudimos Con su borracha Bueno Hicimos una buena labor Pero duró poco A veces Lo que tiene La verdad es que sí En fin Que decimos Que borracheras Pues eso Pues lo que comentábamos Que borrachas y borracheras Que existen Y que a veces Pues simplemente Hay gente Hay gente que se lo pasa muy bien solo El Joker Por ejemplo El Joker disfruta más de la borrachera Por lo que comentábamos hace un momento Porque dentro O sea No estás solo O sea No bebes solo Nunca Lo triste de un borracho Beberé solo Pero un esquizofrénico Un límite de personalidad Alguna cosa Siempre tiene a alguien ahí Con quien echar el rato Un par de birras Y digamos que La conversación está asegurada O sea Buen película Joker Por ejemplo Muy buena película No La de Caballero Oscuro no La última también La de Joaquín Fénix Se sale O sea Bueno Arrancamos ya Arranquemos Arranquemos el programa Y arrancamos con el programa de hoy Vamos a empezar con las presentaciones Yo soy Víctor Morcillo Yo soy Jaume Afarres Y yo soy Sergio Morín Y esto es Ópera Prima Bueno pues Hablando de resacas Y como parece que la cosa Poco a poco se va relajando Y que se pueden hacer ya Incluso fiestas mayores Que mejor Que una película De un director Que domina la jarana La película de hoy es Road Trip Del año 2000 Dirigida por Todd Phillips Y Steve Rush Pensaba que es Pensaba que decir Una película dirigida por Charlie Singh Pero tengo que decir Antes que nada Que A ver Técnicamente No es la ópera prima De ninguno de los dos ¿Vale? Pero bueno Sergio no hace falta Que te vayas Puedes volver Puedes volver Aquí estoy Podemos cambiar El título del programa Para esta semana Podemos poner No pero A ver Pero sí que es la primera Dirección En lo que vendría a ser No ficción O sea no Es lo que vendría a ser ficción Ah vale 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 entonces Realmente una ópera prima Como Sergio nos definió En el primer programa Es el debut De una película Cinematográfica Bueno Un largometraje Que al final Que al final En nuestro programa Hacemos la casada de los huevos Pues ya está Tanta explicación Hay que dar aquí Bueno sí Lo único que Que el Todd Phillips Había hecho documentales Y el Steve Rush este Pues bueno Pues creador de la saga De A por todas Bien Y antes había dirigido Menudo yerno No puedes comprar mi amor Eddie Con Whoopi Wolver Que hacía entrenadora De básquet de los Knicks Hostia me suena aquella Y hablando de Charlie Sheen Consejera matrimonial Que protagonista de Charlie Sheen Que es una especie de bufete De abogados Algo así Bueno en fin De sus abogados Exacto Es una tapadera Para que Charlie Para que beba Sí Bueno La peli Pues una comedia Road sex Según Wikipedia Road sex A ver Define eso Bueno pues Sexo de carretera Ah ok O sea Lo que se dice Puta No 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 tanto Producida por Daniel Goldberg Y Joe Medjack El famosísimo Goldberg y Medjack Exacto Exacto La pareja famosa Archiconocidos Entre otras cosas Esta gente ha producido Prácticamente toda La filmografía De Ivan Reitman Que este ha dirigido Mujeres caníbales Meatballs Con el Bill Murray Junior Con Aaron Schwarzenegger Que se quedaba preñado Exacto Que ha adelantado su tiempo Joder Sí Cazavantasmas Los gemelos golpean dos veces O poli de guardería Bueno Bueno Todas las grandes comedias De Schwarzenegger Exacto Ahí estamos Qué gran Que este A su vez Había sido Productor ejecutivo De la película El Ivan Reitman De la de Roadtrip De la que hablábamos hoy Que por cierto También produjo En su día National Lampoon's Animal House Que aquí se dijo De Madel Americana Dirigida por el Landis Y protagonizada por el Belushi La película esta Está protagonizada Principalmente por Becking and Meyer Que también Salen fuera de onda Y de raskis En el dilema O en ratas a la carrera Sin William Scott Que es el Stifler De American Pie O colega Donde está mi coche O el monje O el monje Pablo Constanzo Que se salía En una serie Que se llamaba Animorphs Que era una serie De unos libros juveniles De chavales Que se transformaban En animalicos Yo que sé Pues en un castor En un Qué bonito Muy guay Luego Más recientemente Se la ha podido ver En su hacer designado Y DJ Qualls Que este Lo podemos ver Los feos también mojan Que en inglés Por cierto Es The New Guy Pero bueno Lo mismo que antes Aquí vamos También salía en el núcleo O ha salido en series Como Breaking Bad Incluso en Perdidos O en Me llamo él Después tenemos A Ami Smart Que esta salía en Felicity Y el efecto mariposa Luego a Rachel Blanchard Que también ha salido En varias series Y Tom Green Un humorista Que tuvo su pico de fama En la MTV Con The Tom Green Show Y que deja en evidencia Más de un humorista No voy a decir nombres Que van de novedosos Con sus performas Provocativas Y super bizarras Y este señor Hace casi 30 años Ya se hacía por televisión El otro día Justo cuando Comentábamos Para hacer Qué película hablábamos Y tal Se lo comentaba a Jaume Que yo de las primeras cosas Que vi de este señor En su día Fue abriendo el show Saliendo de una vagina Cual neonato Con todos sus tropezones Incluidos Y que se ve que Sin desmerecer Jaume me comentaba Que hace poco Jorge Ponce En La Resistencia Lo habían hecho Aquí en la peli Si no recuerdo mal Pues lo que hace Es cuidar de una rata Porque los chavales De La Road Movie se van por ahí Los protagonistas principales Y creo que en una De esas escenas Los más destacables Pues que como la rata Se ve que no quiere comer El tío está obsesionado En el juego Que la rata come Y no Pero una vez a la semana Pero Y si le parto el ratón Por la mitad Le puedo dar un día a uno Una mitad Y otro día a otro Bueno El día que le toca A la serpiente Empieza La serpiente Pasa del ratón Y él coge el ratón Se lo mete en la boca Enseñándole cómo se come De manera sensual Lo demás Bueno En fin La película está escrita Por el propio Todd Phillips Y Scott Armstrong Que este había escrito Bueno Ha escrito varias cosas Posteriormente con Phillips Y luego Perlas Como equipo de pelotas Semipro en inglés O ha escrito Con los fareli Matrimonio compulsivo La premisa de la peli Pues viene siendo Pues el protagonista Universitario Tiene una novia Pero cada uno estudia En dos universidades diferentes Solo se ven en verano Entonces el chaval Decide un día Pues grabar un vídeo Diciéndole cuánto le quiere Que le echa de menos Que la llame Que no sé qué Pero a su vez Pues graba un vídeo Pues montándoselo con otra tía Bien Que es la de Mismar Todo esto con tecnología MiniDV O sea con videocámara ¿Vale? Es decir cinta de vídeo No había internet Con los móviles Ni demás Total que En el momento De mandar las cintas Oh sorpresa Cruza las cintas Oh man Entonces Pues le manda la cinta Que no toca A su novia Digamos que La cinta De la tarde de toros Entonces El chaval Se la cuenta por eso Y él y sus colegas Cada uno Con sus roles habituales El normal El virgen El chulo El guapo Pues se lanzan a la carretera En un viaje de Nueva York A Texas Bueno para recuperar la cinta Y antes de que pueda Verla la tía Como tal Pues durante el viaje Pues pasan varias cosas Pues yo que sé Sin hacer demasiados spoilers Podríamos decir Que se ven obligados A cambiar de vehículo Parar para donar semen Así pico Hacer una Hacer noche En una hermandad negra Ellos son todos Blanquitos americanos Bueno la verdad es que Hay premisas Que considero que son bastante buenas Otra cosa luego Como casi siempre Como están resueltas La peli en sí No tiene más Es pasar un rato divertido Viendo a unos chavales universitarios Pues liándola un poco Vaya donde van Banda sonora Pues como en todo este tipo de películas Bastante resultona Y en el tema del escalés Pues la peli costó 16 millones de euros De dólares perdón Y gracias al rebufo De American Pie Que creo que hay dos años de diferencia Que un día ya la traeré Porque también es opera prima Acabó recaudando Pues cerca de 120 millones Se ha dado cuenta Joder Joder Lo interesante quizá De la peli esta Y es en parte también Por eso la he elegido Es que es el primer trabajo De este señor Del Todd Phillips Que después En la siguiente película Que es Aquellas Juegos Universitarias Más o menos El planteamiento Es el mismo universitario Pero sube La edad De los protagonistas Que son unos Entre 30 y 40 Ya tienen familia No sé qué Esa crisis De los 30 y 40 años Y al final Se van otra vez a estudiar Se monta una hermandad alternativa Y tal Y después De esta prueba Que a mí me parecen Como pequeños ensayos Luego acaba haciendo La franquicia De Resacón en Las Vegas Ahí está Que luego también Se cansa Hace un pequeño giro Con Juego de Armas Que sí que mantiene Ese punto de comedia Con el Jonah Hill Pero ya también tiene Ese punto de drama Y tal Y luego acaba haciendo Como el Joker Hablabas antes La última De Joaquin Phoenix Entre medio Entre medio Stark y Hatch Creo recordar Sí, también No la ha destacado Porque bueno Perdón Perdón Por sacarla Me ha destacado Por hacerle un favor Hato Phillips Pero sí El Joker El Joker es su obra maestra Sin duda alguna Yo creo Aparte de Resacón en Las Vegas Que es una gran película El Joker Yo tengo mucha El Joker me gusta mucho Porque digamos Que la carrera del Joker Y la mía Van muy afín Van muy paralelas El Joker empieza de payaso Luego intenta hacerse cómico No sé si lo recordáis Y luego intenta matar gente Y a mí me queda ya el último paso ¿Sabes lo que te quería decir? Vas por buen camino Sí, voy por buen camino O sea, yo a veces miro a la gente Y digo ¿Por qué no convirtirme En el nuevo Joker? Pues sí, sí Sin duda El Joker es una gran película Resacó en Las Vegas Es decir Que la primera me encantó La segunda y tal Y tal Y tal Y tal Se va pinchando Cada vez La primera está La primera es un pelicón Al final Es estirar el chicle Exacto El mérito de este tío Es que produce Dirige Y escribe También Hay poca diferencia La primera del 2009 Y la otra del 2013 O sea, ve el filón Y dices Esto como todo De sangre Y luego entre medias No me he acordado Hay una con el Downey Jr. Que se ajuste de cuentas O algo así Con el Galafanakis O como se llame Sí El cómico además También hemos visto Pues eso Volviendo un poquito Al cine de To Phillips El Joker yo creo Del 2019 La mejor película Estéticamente Es una puta Borra maestra La verdad se ha dicho Joaquín Joaquín Fénix La garganta Ha dicho Joaquín Joaquín tienes que hacer el Joker Hoy sobrao Hoy sobrao Tengo que matar a gente La verdad es que este tío Va sobrado Joder Va sobradísimo El hijo de puta Va sobrado Es muy bueno el cabrón Además empieza la peli tío O sea empieza Él tiene un plano No sé si lo comenté Contigo De espaldas De espaldas Que se ve Como parece Un jorobado De hecho está jorobado Y tal Y se le ve la deformidad Y la cara tío Da mucha grima El personaje realmente Esa risa nerviosa En versión original Todavía mucho más Que se criticó un poquito Y tal Del Joker te pueden gustar Muchas cosas También no te pueden gustar Muchas cosas Porque había ciertas críticas El rayado La película No tiene ni son ni ton Pero bueno Una crítica al neoliberalismo Creo que Bajo mi punto de vista Creo que el malo Tiene sustancia Aquí ya lo hemos comentado Alguna vez Esos malos Malísimos Con espíritu Y con sustancia De malos Que voy a destruir el mundo Porque son los cojones Sino que hay una especie De lógica En su maldad Como ya tenía Por ejemplo El malo De Oseman De Watchmen O como tenía El del Guantelete Que nunca me acuerdo De cómo se llama El Thanos El Thanos Nunca me acuerdo De cómo se llama Ese personaje Era un guantelete También no sé O sea Hay una Digamos Un trasfondo Digamos Una moral ¿No? Una moral Negativa Y en el caso Del Joker Ya se veía Veniendo Del Caballero Oscuro Como diría Una especie De una mirada Negativa Hacia la humanidad En este caso En el Caballero Oscuro El Joker Del Caballero Oscuro Una mirada Hay que dejarlo claro Porque que no se confundan Con el Jared Leto Tampoco ¿Quién? 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 Ahí está Ahí está Ya más ¿Quién? Nunca existió Nunca hablará No sé De qué estés hablando Esto se editará Y ni se queda Sal de la luz El Joker De Jared Leto Hostia puta Digamos que La película Sin duda Es incómoda El Joker Es una película Incómoda Yo creo que Podría Pondría De los nervios Al mismísimo Simbo Freud ¿Qué mierda Está pasando aquí? Esto se nos está yendo De las manos Es un malo Como decía Con fundamento Con carisma profundo Un villano Que busca Desde su profundidad Intenta destruir Todos los sistemas De valores Que están Digamos Puestos O recogidos Por parte De la persona De a pie Intenta destruir Es un antisistema Es un antisistema De hecho es el primer anarquista Sin duda alguna Bueno No es el primer anarquista Pero el primer anarquista Sería evidentemente Jesucristo Sería el primer anarquista Anarquista Pero sí que es Anarquista 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 Pero sí que Sería Así que sería Digamos El destruir los valores De los que nos sustenta A entre comillas Digo A los cuerdos El Joker Es digamos Este último Joker Y el Joker también De Nolan Esos Jokers Es un poco Ese entredicho De la moral Como digo Esa rotura De la moral Escolástica Que se cristaliza Con el pensamiento De Kant El rollo El bien Y tal Y de hecho Todavía es mucho más Digamos que se ve Como mucho más latente En la lucha Digamos aquí Ya se ha hablado de Nietzsche En su momento De las transformaciones Que puede sufrir una persona Pero por lo tanto Un personaje Digamos el camello Que puede con todo El león que lucha Y el niño que al final Pues acaba creando Desde su propia mirada Y hay una lucha Evidentemente En el Batman Insisto Del Joker de Todd Sino el Joker de Nolan La lucha que tiene Con el Joker y Batman Batman no deja de ser Una moral La que Nietzsche llamaba Del dragón Del deber Por así decirlo De las cosas El que es el caballero oscuro Que se sacrifica Por lo que tiene que ser bueno Y en ese sentido El Joker es todo lo contrario El Joker no dice No es lo que debe Sino es lo que quiere Esa lucha entre el de Bale Y el creer Que en cierta manera Creo que es una lucha Que tenemos todos Como algo muy de a pie Bueno en los cómics Queda reflejado muy bien Por ejemplo En la broma asesina De Alan Moore Y Brian Boland Ahí te lo muestran Como Dos caras de la misma No Como las Como las Dos caras de la misma moneda Las dos caras de la misma moneda Lo dice bien Sí Que están igual de chalados los dos Sí Lo único va a hacer bien El otro va a hacer mal Que uno si no No existiría Sí De hecho De hecho se sustenta uno Sobre el otro Porque uno No puede ser a moral Sino a la moral del otro O sea Uno no puede O sea El dragón no tiene nadie Con quien luchar Que no sea el león Y el león no tiene nadie Si no es el dragón Está claro De hecho No deja de ser muy curioso Estamos haciendo Haciendo un salto Del director de hoy Y nos estamos yendo Un poquito a Nolan Top Phillips Pero nos olvidamos un poquito No deja de ser curioso Que en el caballero oscuro El personaje intermedio Es Harvey Dos caras ¿Sabes lo que te quiere decir? O sea Como esa lucha Mira no me hables De Harvey Dos caras No te hables Lo siento Con la película del Nolan Porque antes He aprovechado un personaje ahí Que da asquito Si no fuera eso Pero es que Se pasan toda la película Preparando el personaje Y cuando aparece Lo matan Yo pensaba que eso Lo reservaban para la tercera Y hubieran hecho una tercera Y al final Quedó que no hay tercera Si La tercera no existió nunca Tampoco 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 existió nunca En la parrilla televisiva Había un vacío ahí Estuvieron tres horas De tres horas y cuarto Con la carta de ajuste De tres horas y cuarto O sea De tres horas y cuarto Bueno pues cierto Y en el Joker Evidentemente En el Joker de De Todd Phillips Ahí todavía No solamente una filosofía No Nietzscheana Sino una filosofía de Kierkegaard En el sentido De Fue un filósofo danés No era digamos Fue el padre Por así decirlo Eso voy a decir yo Eso voy a decir yo O sea El pavo le pegaba el trinky Como todo No sé si vería absenta Pero esa es para que no sé Cuando viene la absenta Pero sí, sí El pavo realmente Tenía una digamos Una mirada hacia Hacia el otro Por así decirlo Bastante tristona ¿No? Es el padre Le existe a celismo Pero digamos que Digamos que no era muy empático Y veía en digamos En los seres Como por ejemplo En los humanos En el resto En la sociedad principalmente Veía una especie de tristeza De melancolía ¿No? Y que la vida era No sin llegar a acionar ¿No? Que era pues algo Mucho más triste Pero sí que era digamos Un camino realmente En algunos momentos Penoso ¿No? Recoge un poco El personaje De Joker De Tom Phillips Lo que recoge Es una crítica A la sociedad No hay ninguna empatía O sea Él critica realmente Lo que existe O sea Esa mirada Que deja de ser No es la mirada De un niño O sea No es inocente Es una mirada Que se cristaliza justamente En el personaje Robert De Niro Cuando sale Y ya se le va la olla Y empieza a pegar tiros En directo De cómo se aprovecha La sociedad De una persona Como él Una persona Que sin duda alguna Pues tiene ciertas Alternaciones psicológicas Y de esa Digamos Mirada sucia De ese trasfondo sucio De una sociedad Que justamente Intenta representar Todo lo contrario Una especie De valores morales Que cuando rascas un poco Acaban desapareciendo Esa es la crítica Que realmente Hace el Joker Y de la que se funda Él Para digamos Desarrollar Esa voluntad Que va A 180 grados De lo que la sociedad Empera Que es el hecho De que tienes que hacer las cosas Porque debes hacerlas así Joder Que me ha quedado esto macho Ha quedado muy bien Ahora ya me callo Yo ya No pasa Hoy no hace falta Que venga Y hasta aquí El programa de hoy Bueno Que está quedando Muy oscuro el programa Que iba la cosa Y me había de fiestas Y la verdad Que no se posicionó Y hemos entrado En el mundo este Oscuro Y perturbado Del borracho Y del director este Que mira que ha hecho Pelis de Jarana Exacto Y nos quedamos Con lo más oscura Desde luego Quizá porque es la que Más trasfondo El tío ha abierto los ojos De cierta manera Ha dicho que Sería un autocrítico De lo que hacemos nosotros Y vais a decir yo Tal vez para hacer cine Tenga que profundizar En las miserias de la gente Y sería realmente Hacer una autocrítica negativa Lo que aquí ya se estuvo comentando De que las películas de humor Y las películas comedias Pues están poco valoradas Precisamente por eso Porque tenemos tendencia Porque tenemos tendencia Que darle más valor Al sufrimiento Que no simplemente A la alegría Y eso no debe ser así Yo sigo pensando Que Resacón en Las Vegas Es una gran película Es una gran película La primera sí La primera Yo hablo de la primera O sea la primera La primera es tan buena Que les permite Las dos siguientes O sea que les perdona Las dos siguientes De hecho al igual que Quizá mi generación American Pie Marcó una generación Yo creo que Resacón en Las Vegas Marcó la siguiente generación Junto con el lobo De Wall Street Son las dos La nuestra Sergio Es la de Porky's Bueno Todavía que no es Madre de la Americana Claro La madre americana Ya es para más mayores Sí, sí, sí Bueno Un día hablaremos De la Gran película Un día mira Cuando traiga American Pie Hablamos de Vale Hecho Yo me quedo con el lobo De Wall Street Porque me parece Una puta prueba Este no es universitario Este no es universitario Aquí Lo que sale de los huevos ¿Verdad? Claro que sí El Joker Joder ¿Qué edad tiene el Víctor? ¿Qué edad tienes tú? Si estás en la uni ahora ¿Sabes? A ti te pilló el lobo De Wall Street Preuniversitario O sea, ¿cómo que no? Bueno, hablando de fiestas Venga Para mí la película de fiestas Venga Es el Guateque El Guateque Buena película El Guateque es Es una película Para quien no la haya visto Es una película Para quien no haya visto Es una película Es una película Es un dato No, un cortometraje Ni un metimetraje Es un largo metraje No es una naranja Está bien Bueno, el Guateque Una película de Blake Edwards Blake Edwards resonará Por ser el creador De La Pantera Rosa Por ejemplo También por ser el creador De haber hecho otra película Que es de fiesta también Una fiesta un poco más Días de vino y rosa Que se pega una fiesta guapa Un día podemos hacer Un programa especial borrachos Exacto El alcoholismo está muy presente En el cine De pelis borrachas No de nosotros De borrachos Podemos hacer ambas cosas Podemos hacer las dos cosas Hacemos el experimento De otra ronda Solo ese día Exacto Por favor Hablando sobre películas De borrachos Vale, me parece correctísimo Ya ves lo que sale Pues que no vamos a hablar De películas de borrachos Todo el mundo hablando De su padre Es que mi padre Si vocalizamos poco Fíjale por si vocalizamos poco Mi parte Tendrá que ir subtitulada Ese día Ese día No se permite Frases en inglés De hecho A lo mejor Ese día pronunciamos bien A lo mejor Ese día pronunciamos bien Yo hablo mejor En inglés borracho Ese día puede ser Que acabemos hablando En inglés todo el programa Bueno El guateque El guateque El guateque Es una película Digamos que Que va sobre una fiesta Sí Vale, la película va La película va como un tiro Va como un tiro De hecho Gran arranque A Rimo no le falta Gran arranque Esa película No, es una película muy visual Pero bueno Peter Sell es muy cómico Peter Sell es muy cómico Sé que era un personaje De cuidado Que no era muy amigo De sus amigos Ni de nadie Pero bueno Bueno, de hecho Black Edwards y Peter Sell Aunque hicieron 8 películas juntos O 9 O yo que se cuenta que hicieron 2000 películas Se llevaban a matar Pero bueno Al final a la hora de trabajar Decían Business are business Funcionamos bien juntos Oye, vamos para allá Y ya está Ya está El caso es que Va sobre un actor hindú Que es Peter Sell es Pintado con betún Tal cual Otra cosa que ahora No se podría hacer Bueno, iría con un cartelito Avisando de que ese señor Va pintado Sí, un día Esto nos la quitan De en medio Porque esto es políticamente Incorrecto Bueno, el caso Es que es un actor hindú Que es muy patoso Y pobre desgraciado Que lo despiden De la película Donde está trabajando Porque la lía Muy gorda Esto es el principio De la película No explicamos nada Para que la gente La vea Y se lleve la sorpresa Pero el caso Es que lo echan Pero por error Cae en sus manos Una invitación Para una fiesta Que se celebra Esa noche O una noche de esas En casa de uno De los productores De la película Y el tío dice ¿Por qué no? Pues qué guay Me han invitado Pero el tío es que Es así de inocente Pues voy para allá Y la película transcurre Durante la fiesta esta Que se organiza En casa de los productores Es una película Donde la cosa Se va liando Liando Hasta que Acaban apareciendo Elefantes pintados Una fiesta de la espuma Una fiesta Que en principio Era casi como Muy elegante Muy cool Muy chic Todo salió De tal manera La gracia de esta película Es que Bueno Tiene muchas gracias Pero la gracia Es que está hecha De una manera Un poco curiosa El guión de la película Son 56 páginas Son mucho o poco Es poco Es muy poco Normalmente Una película De una hora y media Que no sé cuánto dura esta Pero por ahí Por ahí La película normal Son un minuto por página O sea Pues 90 páginas 100 Es lo habitual Así Son 56 páginas Casi sin diálogos La película Tiene muy pocos diálogos Al final Es que es Como una película De cine mudo Está rodada Por orden Cosa que en el cine No se suele rodar Por orden Se adecua A agendas Y calendarios Para todo lo que se pasa En el baño Se rueda El mismo día Pase al principio Al final O a la mitad De la película Todo donde sale El mismo actor Se rueda Ese día O seguido Para que el actor No tenga que venir Muchos días Que no os engañen Que no os engañen Es para ahorrar Tiempo y dinero Bueno Más dinero Que otra cosa Si ahorras tiempo También ahorras dinero Bueno El caso es que Esta película Está rodada En orden Porque se improvisó Todo el rato Joder Claro Como estaban improvisando Lo que hacían Era grabar La película Con dos cámaras La que grababa La película Y después otra Como de vídeo De la época Para que los actores Vieran lo que se ha grabado Para poder seguir improvisando Con lo que habían improvisado Que toda tenga coherencia Que tenga una Era una improvisación Sobre una improvisación Como con Alien 3 Pero bien hecho Claro Pues más o menos Entonces Peter Seller Se improvisaba Los secundarios Se improvisaban Y supongo que habría marcado Una pequeña línea Que son esas 56 páginas Pero a partir de aquí Vamos rellenando Con gags Y con Con lo que se nos ocurriera Qué bonita forma de grabar La verdad está muy guay Muy libre Pero tienes que ser muy bueno Para hacer eso Porque si no sabes improvisar Estás hundido Lo normal es no hacer esto Porque te juegas Que no salga nada bien Pero si tú eres Black Edwards Peter Seller O Luis Figes Bueno de hecho Hay una serie Que está grabada Sobre la improvisación Que ellos marcan Unas premisas En cada escena Y tienes que ir Del punto A Al punto B Y en medio Lo que salga Te han marcado Las puntas Y me tienes que decir Esta frase Pero a partir de aquí El resto está improvisado Que es la de La de Larry David Que en inglés se llama Curve your enthusiasm Claro A lo mejor una escena Que tú grabas Si tú tienes un guión marcado Y tal Pues la grabas tres veces Porque con los ensayos Que has hecho y tal En tres veces Tienes bastante La primera de probando La segunda queda guay Y la tercera de Para tener una Por si la otra falla alguna cosa Pero vamos Que no necesitas tampoco Diez mil tomas Claro La otra Pues a lo mejor grabas Ocho tomas Diez tomas De la misma Y a ver qué pasa Y después de allí Vas recogiendo los mejores trozos En la primera parte que dices tú Ahí improvisas lo mismo Claro Exacto Es lo que te pasa a ti Es lo que me pasa a mí Un actor improvisado Lo mismo Claro No es la manera habitual De grabar Improvisando Salió Uno de los mejores Que hay Que es uno de los camareros Que aparece por allí Mira También podría servir Para nuestro drama de borrachos Que el camarero este Va bebiendo Cada vez que aparece Se bebe una copa Que lleva en la bandeja Bebe una copa de aquí Bebe una copa de la otra No sé qué Y cada vez que aparece Va más borracho Y claro Cuanto más perjudicado va Más gracia hace Porque está Porque está Es el pez fuera del agua Dentro de la fiesta Bueno Casi como Peter Seller Que también es otro pez fuera del agua Son dos peces fuera del agua Sí, sí, sí Pero eso provoca Que se vaya liando más Y más Al final acaba Llevando la bandeja Con las bebidas Por medio de la piscina Bueno Una locura Eso hay que verlo Porque realmente El pez no tiene gracia Pero si tú lo ves Es un running gag Que se va repitiendo A lo largo de la película Y te mueres de la risa La verdad es que no es un tío Que creo que no es muy conocido Se llama Steve Franken El que hacía de camarero Pues la verdad Pero ha hecho más cosas Evidentemente Pero bueno El tío aquí Joder Todo el mundo recuerda A ese personaje Y mira que así Y mira que hacerle sombra A Peter Seller Joder En estado de gracia Porque ahí está Que se sale Pues es complicado Sí, sí Además es ese típico camarero alto Estiradito Con cara de borrachín Con O sea, ese que te podrías encontrar En cualquier viñeta Por ejemplo Sí, sí Es el camarero de cómic De viñeta Sí, sí, sí O sea, realmente la película Funciona como un tiro Pero como un tiro de nieve O sea, una pelota de nieve Que empieza poco a poco Poco a poco O sea, la película en ese sentido Que lo hemos dicho aquí muchas veces La esencia de la comedia Que no deja de ser Que siempre La esencia de la comedia Es ritmo ¿No? Pues es una película Si alguien criticas el tema del cine Y ver cómo funciona la comedia Creo que es una referencia Todavía absoluta Sí Porque la película empieza Y no para O sea, la película Al principio empieza con Un, digamos Otro contexto En el que también es muy gracioso El gag inicial y tal Donde al final también Acaba una pelota de nieve Que es buena Es grande Y luego empieza otra vez Otra pelota Que sin duda alguna La lleva hasta el final O sea, no es una exageración Completa y continua Es un Mr. Bean Por así decirlo Sí, un Mr. Bean Pero el Peter Sellers Es como de buena persona El Mr. Bean Tiene más mala leche Es un más hijo de puta ¿Sabes? Sí, sí Tiene más malicia Pero el Peter Sellers En esa película Es como un niño Que está ahí Qué guay Me han invitado a esta fiesta Ay, mira Uy, estos botones que son Voy a probar Y ves como la piscina Como se abre Como se cierra Sí Es como Se meten en conversaciones De los productores Dicen, tío, ¿quién es? O sea, que al final No ves que no tiene ninguna malicia Pero acaba hundiendo una fiesta Bueno, hundiéndola o no Bueno, sí, hay que verla Pero En realidad Lo que está haciendo Black Eyewars aquí Sí Bueno, con respecto al equipo Está criticando la clase alta Los estirados que son Los snops y tal Y es como Tío, esto es un rollo Vamos a divertirnos Y meten ahí A alguien Alguien que de forma natural Es un torpe Es un torpedo Que torpedea La Si revienta desde dentro Es un caballo de Troya Sí Que torpedea sin quererlo Ese estiramiento Ese Ese es novismo Ese es novismo Sí, sí, sí Al final la película se torna En algo O sea, una fiesta De verdad Una fiesta de verdad Al final Porque el principio Era una fiesta De mentira Es una fiesta Es una fiesta de estirados De postureo Exacto, justamente eso Era una fiesta de Instagram Bueno Exacto Mira que bien me lo estoy pasando aquí Exacto Y cuando todos están ahí serios Hablando Exacto Porque hay business de por medio Claro Cuando queda No queda para fiesta Queda para hacer negocios Claro Pero al final Es una fiesta Es una fiesta Déjate de negocios Como se nota que no os movéis Por esos mundos La verdad es que No No demasiado De hecho Algo también muy significativo De la película Cambia mucho la atención En ese momento Cuando la vi Luego cuando la he revisado un poquito Es su carátula La carátula Es muy divertida O sea Es muy colorida Además En los eventos Se ve el Elfante Y tal O sea La propia Digamos La propia representación La imagen Creo que representa muy bien Mejor dicho El trasfondo de la peli O sea Porque la verdad Que los colores Y tal Es como Hostia El nombre El guateque Es como un poco Del rollo O sea La película tiene buen rollo Es una película de buen rollo Es una película de buen rollo De las películas de más buen rollo Para mí son Cantando bajo la lluvia Y esta O sea Son como películas Que siempre que las ves Acabas con una sonrisa En la boca Así como Qué divertido O sea Qué bien me lo he pasado Porque es que Es que es verdad Es que son películas de buen rollo Sí Hay muchas de este tipo Igual que el Joker Es que va a decir Guay Es serio Porque me da miedo Sonrí 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 No y la música De Henry Mancini Que es así como De Jazzístico Pero de De guay ¿Sabes? De buen rollo De guateque De guateque Es un poco No sé ahora Si me fuera de ti Esto Es un poco Esa música de Woody Allen También Bueno Esa que se va Enmarañando la historia Pero con cierta armonía La música que utiliza Woody Allen Para sus películas También es jazz Así De Barley Antes El otro es quizás Más sofisticado El de Henry Mancini Pero al final Nos deja de ser música Que da buen rollo Pero también porque Woody Allen Usa ya Grabaciones O sea Canciones ya hechas Y las adapta A la escena Y no hace una banda sonora Y en cambio No compone Y de hecho Henry Mancini Siempre ha trabajado Con Bueno Trabajó mucho Con Black Day Que hacían como Como un Tandem de estos Con John Williams Y Spielberg Con Tim Burton Y Daniel Mann Que son como Que los asocian Y el otro El maricone Con el Tarantino Con Sergio Leone Con Sergio Leone O sea Son como Tandems Que trabajan juntos Y que funcionan muy bien Y además Casi que Son inseparables Bueno Ya sabéis Podéis seguirnos Y decirnos Si preferís Que expliquemos La vida privada De Sergio Y no las peliculitas Que igual así Pues Jaume y yo Pues no más gastamos esfuerzos Y ya que parece Que la gente Por los comentarios Se va postulando Por ahí No por favor No por favor No me hagáis esto No me quiero quedar solo Le doy un saludo No se lo suficientemente Esquizofrénico Como para pasármelo bien O lo pensáis Y nos lo podéis poner A través de Instagram Arroba Opera Prima Podcast O en Twitter Arroba Opera Prima Pod Y para escucharnos Aunque solo sea Para que os suba El autoestima Y poder decir Pues yo lo haría mejor A través de Evox, Spotify, iTunes Google Podcast Y Youtube Gracias a los suscritos Gracias por vuestros comentarios Y gracias también Esta semana A nuestro técnico de sonido Froilán Que se ve Que se ve que con tal De que deje un rato Las copetas y las drogas Lo mandan a cualquier lado De hecho mira Esta mañana Ha venido un transportista Con un sobre de estos inviolables Y yo no esperaba nada Total que abro el sobre Y ahí estaba Junto con un maletín Otro sobre de estos inviolables Y una nota Que si queréis os la leo Que mira Pone Apreciado súbdito Como nuestra familia Es de todos Queremos compartir La custodia con usted Únicamente deberá seguir Las siguientes indicaciones No darle de comer Más tarde de las 12 de la noche Y no nombrarle a Charlie Sheen Al acabar Debe introducirlo Nuevamente En el sobre adjunto Y mañana por la mañana Pasarán a recogerlo A la misma hora Que se le entregó Recuerde Gualdadera Alvarán Y ha dicho Bueno Al menos que haga algo Aquí lo tenemos Pinchándonos Los micrófonos Ya está Dando de trabajo A los parados De España Está bien Qué corazón tiene Que rule Bueno En mano de obra gratis De la Casa Real Al menos que sirva de algo Así ya puede decir Que tiene experiencia En su currículum Y ha hecho Ha trabajado una vez Ya más que su padre Y su abuelo Desagradado Yo que sé Colaboración con el proyecto Hombre O alguna cosa Al paso que va Mientras no mata a nadie Ya hemos conseguido algo Bueno Pues Yo voy a dar unos saludos A Ok Estoy poniendo voz de radio Bueno Voy a saludar a Funiculí Por supuesto Y su gran barriga Sí A Sorcho Que le prometí un saludo Para Iván Y ya está Nuestro amigo de Córdoba Nuestro amigo de Córdoba Al Ñoqui Por sus correcciones Y a la gente Y a la gente Que quiera Saludada Saludada También está saludado Que no sea por saludos Exacto Te vamos sobrados Te vamos sobrados De muy pocas cosas Pero de saludos Digo yo que vamos De saludos y amor Exacto Aquí lo que queráis Y ahora nos desnotamos Y con esto plegamos Exacto No lo vais a leer Es lo que hay Hasta la semana que viene Adiós